Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo, al fin ¡Ah! Sí, ya da un montón que no grababa, que no os hablaba a vosotros directamente bueno, sí, en directo, pero ¿qué más da? ¿qué más da en directo? Yo lo que me mola al final es hacer vídeos con vosotros con vosotros me cago en todo, quiero hablaros a la cámara al fin, qué ganas tenía ya qué ganas tenía ya de grabar y sobre todo, de grabar The Star Wars de verdad, qué ganas tenía ya de grabar porque hacía tiempo que no grababa de editar, de todo porque sí, me da pereza poner la cámara ahí que sea grabar, que si no sé qué que si no sé cuántos, pero después tú sabes lo bien que me lo paso yo y lo bien que me lo paso grabando y todo esto pues aquí estamos, ¿no? aquí estamos vamos a grabar The Star Wars porque son dos cosas que me encantan, Star Wars y grabar así que démosle pues bueno, ¿de qué se va a tratar este vídeo que se llama ¿qué ganas de Star Wars 9? pues de eso mismo, claro no sabía de qué grabar de Star Wars es más, ahora os diré otra cosa que también voy a grabar próximamente de Star Wars pero, digo yo, digo yo tengo ganas de grabar Star Wars y aparte del otro vídeo que quiero hacer no sé qué más hacer pues hacemos exactamente eso hablar de mi hype es lo que yo quería hablar en el canal de mis ganas de mis expectativas de lo que quiero ver de todo de las ganas que tenemos en general de Star Wars que ¿por qué hay que hablar de un tema en general? bueno, perdón es que me voy por la rama me voy por la rama bueno vamos a hablar de Star Wars ¿qué ganas? dentro intro y empezamos bueno, 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 bueno que ganas de Star Wars 9 pero, ¿de qué hay ganas? ¿qué nos gustaría ver en la película? pues yo os lo digo hay que darle a la energía hay que darle a Star Wars 9 eh bueno, a ver ¿qué es lo que más ganas tengo ahora mismo? yo tengo ganas de que llegue el día 23 que seguramente tendremos tráiler de Star Wars Episodio 9 pero bueno de esta película en concreto dentro de la película de la historia de que tengo ganas que quiero ver más pues prácticamente todo pero vamos vamos a ir tomando los puntos pero antes ¡oh, you touch my ta-la-la-la! ¡hemos la energía a esto! perdón, perdón perdón, me he emocionado me he emocionado bueno empecemos con lo que verdaderamente importa vamos a lo que nos intriga de verdad de Star Wars Episodio 9 a ver a mí lo que verdaderamente me intriga son esto es todo pero toquemos los puntos por ejemplo me encantaría ver en esta película que tanto bailar tanto bailar cansa me encantaría ver en esta película a Obi-Wan ojalá este Obi-Wan de verdad o sea es lo que me encantaría de ver en esta película no hay nada confirmado pero ya sabéis o sea es Obi-Wan ya la cosa es lo veríamos con Obi-Wan McGregor o por CGI y haciendo recreando el otro Obi-Wan el de las originales yo creo que si optan por una opción sería la de Obi-Wan porque esta aparte de que bueno no sé cuál es la más barata pero yo creo que sería la más realista porque recrear completamente a una persona cuesta sí que es verdad que ya se hizo con Darkin y con Leia pero yo creo que yo creo que tomarían a Obi-Wan McGregor que lo tienen aquí que está vivo y bueno ojalá verle en esta película porque a ver si tiene que ser algo esta película es un gran homenaje a todo lo demás un gran fin de esta saga de Star Wars y sobre todo que concluya bien con todo se supone que esta película iba a entrelazar las precuelas las originales y esta misma trilogía y yo creo que trayendo a este personaje esto apoyaría más a esta entrelazación la 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 y sumado a esto también me encantaría ver muchísimo a Anakin necesito verle necesito verle a los dos como fantasmas de la fuerza necesito verles decidme en comentarios a vosotros os gustaría porque a mi de verdad es que yo 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 doy dinero por eso o sea yo ojalá vean bueno que también me encantaría ver y tengo muchísimas ganas de ver en esta película que bueno ya sé que va a estar ¿no? pero Palpatine es que es que no sabéis el javi que tengo por eso porque a ver pasa una cosa yo estaba preocupado antes porque Palpatine ya estaba concluido dos dos trilogías ahora esta estaba metida ahí un poco bueno pues metemos esto que está por aquí Luke Leia y Han les vamos matando uno a uno y ya está pero no estaba lo que lo entrelazaba todo que era Palpatine pero ahora está ahí Palpatine y quiero ver a Palpatine bueno ya sabéis que yo soy fanático a tope de Star Wars y es que de verdad me pone mucho la idea de ver a Palpatine como el villano de la saga otra vez y la cosa es que tengo muchas dudas de si le veremos vivo si le veremos muerto como un fantasma de estos de la fuerza pero oscuros así en vez de azul rojizo yo no sé pero la verdad tengo muchísimas ganas de ver que nos trae esta película y ver sobre todo lo de Palpatine porque es una incógnita tan grande va a volver vivo va a volver muerto acaso volverá será un flashback es que de verdad hay tantas posibilidades acaso está muerto y después volverá vivo es un clon no sé no sé yo tengo muchas teorías y acaba de pasar un mosquito por ahí por la delante de la cámara no sé si se habrá visto pero bueno da igual tendréis por aquí un vídeo de Palpatine en el cual pues bueno os explico mis teorías y esas cosas no podéis ir a visitar pero bueno que más cosas queremos ver en Star Wars episodio 9 pues yo quiero ver mucho algo pero no verle un poco verle mucho porque es el alma de la saga también es tantas cosas tantas cosas que le debemos a este personaje muchos dicen lo destrozaron en Star Wars episodio 8 pero yo creo que no yo creo que el trasfondo que tiene es muy bueno esas dudas esa escena de la duda me parece muy buena mucha gente la critica pero de verdad que a mi me gusta Star Wars episodio 8 también me gusta lo que ha pasado con Luke entiendo perfectamente lo que ha pasado con Luke y de verdad tengo muchas ganas por saber que va a pasar ahora con él si va a revivir que no creo es posible porque se llama el ascenso de Skywalker y todo esto pero no creo que reviva pero ya sabéis que yo tengo muchas teorías en esta pequeñamente que caben muchas cosas ya os lo digo y bueno tenéis teorías por aquí pero os las cuento un poco así por encima me encantaría ver muchísimo me encantaría ver es que es pensarlo y un fantasma de la fuerza de Luke que pudiera estar en batalla también fuera Luke en todo su esplendor fuera increíble y esto porque es posible pues bueno también os lo explico en ese vídeo pero bueno más o menos os lo explico los fantasmas de la fuerza pueden tocar las cosas también pueden modificar la naturaleza y por esto bueno esto no me lo saco yo aquí de la banda y os lo lanzo tenemos la prueba Obi-Wan se sienta y bueno ya vemos que los fantasmas de la fuerza perfectamente Yoda le da con el bastón a Luke un mosquito menos pero bueno le da con el bastón a Luke y eso ya es contacto además de que puede modificar la naturaleza porque hace que caiga un rayo literalmente es que cae un rayo ahí Yoda Yoda lo tira y es Zeus y tengo mucho hype por ver todo esto que os he comentado en esta película pero que también tengo muchas dudas de una cosa y son los Sith Troopers que ha pasado ahí que son pero que son pues a ver yo creo que los Sith Troopers van a tener una relación especial con Palpatine ¿por qué? porque llevan el nombre Sith en el nombre y ¿qué nos indica esto? porque tiene que ver con Palpatine y ¿por qué esto tiene que ver con Palpatine? madre mía ya me estoy quedando afónico de verdad os lo explico tiene que ver con Palpatine porque tiene el nombre Sith en el nombre y esto significa que no es no forma parte de nada de Kylo Ren porque se supone que Kylo Ren no es un Sith Sith que a lo mejor se lo sacan de la manga y si es un Sith pero yo esto no me lo creo yo creo que tiene que ver algo con Palpatine y os recomiendo un vídeo de la sombra del imperio que tendréis por aquí si me deja ponerlo a lo mejor no y si no pues pues lo tendréis en la descripción y es que en ese vídeo explica más o menos que es una una legión de Strong Troopers la cual pues estaba en las regiones desconocidas bueno en el borde exterior de la galaxia y bueno es una flota gigante que estaba en el plan de contingencia bueno el plan que tenía Palpatine en el caso de él morir y no sé si esto podría tener también algo que ver con la vuelta de Palpatine es que son tantas cosas tantas cosas que me emocionan de esta película que de verdad que hype por esta película bueno llevamos 12 minutos bueno llevamos 15 minutos grabados y no sé como voy a cortar cosas pues seguramente no llegaremos a los 10 minutos pero aquí estamos porque me da igual yo solo quería divertirme traeros este videazo hablar con todos vosotros tenía ya ganas de hacer un vídeo y bueno que más da 15 céntimos más que menos total también tengo que deciros que estoy en el vídeo que ya os he dicho antes estoy haciendo un vídeo de preguntas de Star Wars episodio 9 y del futuro de Star Wars pero para eso os necesito a todos vosotros os necesito que dejéis todas vuestras preguntas en este vídeo porque saldrán en un siguiente vídeo de preguntas de Star Wars episodio 9 y vamos a intentar resolverlas todas así que todas ahí abajo en los comentarios para poder ayudarme a mí hacer ese vídeo ya tengo bastantes preguntas pero me gustaría tener más para hacerlo más completito y ahora sí dicho todo esto un saludo a todos dadme un buen like si os ha gustado suscribiros para más tenéis por aquí un vídeo que seguramente os va a interesar mucho así que bueno yo iría a verlo y si no pues también tenéis por aquí para suscribiros y que no os perdáis ningún otro vídeo del canal y ahora sí dicho todo esto un saludo a todos y chao chao que la fuerza os acompañe nos vemos dentro de nada y chao